¿Puedes decir una cosa? Ahora que no está más Wanda en tu vida, ¿estás mejor con Tamara? No, yo me llevo bien con todo. ¿La viste a Wanda? ¿No? No, no, no la vi. ¿Pudiste hablar con ella? Le sacaste un peso de encima, me parece. No, no, yo... Toda la plata. Hiciste plata, güey. Lo llevamos re peor acá. ¿La extrañabas? ¿La extrañabas a Tamara? Sí, extrañaba llevarme bien. Se te ven muy bien con Tamara. Muchas gracias. Tamara, ¿por qué no vuelven a estar juntos? ¿Hiciste una historia? ¿Demostraste que hay amor? ¿Los extrañabas elegante? Extrañaba llevarme bien también. Chicos, ¿se dieron cuenta que el peor de los pecados era Wanda nada, no? No, 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 todo tranquilo. Llevamos bien, yo estoy presente de que no sé, me note una ausencia, nada. Y la llevamos con todo el trabajo y la vida que tenemos. Es pesado, pero estamos y nada, bien, tranquilo, normal. ¿Puedo dar una hermanita? ¿Puedo dar una hermanita ahora que están juntos? ¿Vos tenés hermana? Yo tengo... ¿Una hermanita o no? Un hijo más, ¿un hijo más puede ser? No, 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 nos vemos, che. ¡Qué bien, Matías! Una ametralladora ese, ¿eh? No para. Tira, 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 tira. Muy bien, muy bien. Tremendo, me abrieron la ventanita del amor, ¿no? Yo quería ir por el lado de la justicia, ¿no? Que en definitiva es lo que importa, pero bueno. La verdad que Mati nos pasó por arriba con la información del corazón. Del corazón, que siempre gana, la información del corazón. Era el peso, era el peso. Claro, mata lo legal, dale, cazorla, vamos. Ahora me toca... Ahora te toca dar las malas noticias. Bueno, efectivamente, estuvieron declarando tanto Tamara como Elian Valenzuela ante el fiscal Ventricelli, titular de la Fiscalía Número 1, y dieron su versión de los hechos y sobre todo dejaron bien en claro que la única testigo, que casualmente es testigo de otro caso y madre de este chico, de la persona que habría sido agredida... Menor. ...por... que es menor de edad, no coincidirían en el testimonio, no coincidirían en el relato de los hechos. Ajá. Frente a esa situación y habiendo dicho, habiendo declarado Elian Valenzuela que en ese momento estaba en la autopista del Oeste, llegando al barrio privado, donde vivía en ese momento, pidieron como prueba para que se incorpore y pidieron una nueva declaración después de que se agregue esa prueba. Es decir, que está en plena investigación esta imputación que tiene Elian Valenzuela. Lo que dice la denuncia es que este chico estaba en la puerta de la casa del barrio Bicentenario, donde Elegante, en el fondo de la casa de la madre, le hizo una torre. Sí. Se construyó, la verdad que llama la atención... Un mini edificio. ...por la historia de Casas Bajas. Bueno, que estaba ahí, que sale Elegante con un amigo y este chico, esperando un abrazo, recibe un fierrazo en la cabeza. A los pocos metros pierde el conocimiento, lo terminan internando. Sí. Y es amenazado, la causa es por lesiones leves. Bueno, justo tenemos nota con el abogado, ¿eh? Con el abogado denunciante. La vemos. Vamos. Acá hubo dos mediaciones, las dos fallaron. En la primera no se hizo ningún ofrecimiento, estaba el doctor Zipola. Y en la segunda el ofrecimiento fue irrisorio. ¿Cuánto fue? Por lo tanto, para Duarte era de 50 mil pesos y grabar un tema con el Elegante, cosa que realmente este chico... ¿Cómo grabar un tema con el Elegante? Le proponía que grabe con una canción. Exactamente, y darle 50 mil pesos. Y para Rocío Vicente era de 300 mil pesos y los gastos realmente de la reparación de la camioneta superan mucho más ese monto. Pasó un año, o sea, tuvieron un año para proponer un resarcimiento económico, el cual nosotros hubiéramos aceptado, porque la realidad es que ellos querían que se haga el resarcimiento. Esto no ocurrió, entonces ahora lo están citando a indagatoria para la imputación formal, lo cual nos habilita a nosotros como particular damnificado a solicitar la elevación a juicio de los dos humanos. Depende de la actitud que tome respecto al proceso, está la posibilidad, sí, que pidamos la prohibición de salir del país. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos al abogado denunciante, con él habíamos hablado hace un par de días y habíamos repasado toda esta información. Tiene derecho, digo, tiene derecho a denunciar, como cada uno de nosotros, un hecho que consideramos que es un ilícito ahora, según dice el DOC. Hay dos testimonios distintos que hay que comparar. Hay que revisar si ese hecho finalmente fue así, dónde se dio el golpe y por qué elegante de la nada, sin decir a guabá, le pega a un fan simplemente por pedirle un saludo. Bueno, pero por eso todavía no está comprobado que haya sido de primera mano de Elias que lo haya golpeado. Es el testimonio de la víctima y corroborado por un testigo que a su vez es la madre del menor. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que el fiscal, como yo decía, Ventricelli, lo procesó. Es decir, ya no es simplemente una imputación. ¿Qué elementos hay que tener para procesar a una persona? Y encontróse en mi plena prueba indicios de comisión del hecho. Ese es el requisito de proceder. Algo que no queda claro. ¿Los dos hechos van por separado o van juntos? Los dos hechos están siendo ventilados por la misma fiscalía en un expediente que se llama collarado. Es cuando los expedientes se acumulan. Claro, porque son los hechos que están muy pegados cronológicamente. Es decir, el fiscal seguramente tenga esto en cuenta, ¿no? Respecto al proceder violento en esos días de elegante. Ahora, me llama la atención lo siguiente, lo que dijo el doctor Leonardo Sigal, que defiende a los dos, al menor y su familia y también a la chica que venía manejando. Claro, ofreció, dice, al chico le ofrecieron, le ofreció el abogado de elegante Chipola, le ofreció grabar una canción y 50 mil pesos. Y a Rocío Vicente, la que venía en la camioneta, y le terminan rompiendo la camioneta, porque elegante decía, rompe, gordo, rompe. No, me instigaba a los amigos, le ofrece 300 mil pesos. Si vos no tenés culpa, ¿por qué ofreces plata? Dejame ver, porque Matías Vázquez tiene más información. Dale, Mati, dale vos. ¿Con cuánto se apaga este fuego? ¿Quieren saber cuál es la cifra? La cifra que me dijo Sigal, que con esa cifra está todo bien, ¿frenamos todo? El número mágico. La cifra es 20 mil dólares. 20 mil dólares. Con 20 mil dólares, que ponga elegante, se frena todo. 700 mil pesos. Está muy lejos de los 50 mil pesos. Está muy lejos de los 50 mil pesos y la canción, ¿no? La canción con elegante, 50 mil pesos, es un chiste. Tampoco tan lejos, tampoco tan lejos está. La mitad, ahí está a mitad del camino. Bueno, para empezar la negociación está bien. Está muy bien, para empezar a negociar está bien. Hagan bien la cuenta, chicos, te falta un cero. ¿Ah, sí? 3,86. ¡Ah, con razón! ¡Qué haces! 20 mil dólares son 8 millones de pesos. Claro. Estos son los momentos en donde me doy cuenta la devaluación fatal que tiene nuestro peso. Dios santo. Nos faltaba nada más y nada menos que un cerito. 7 millones. Gracias, Tartu. El 1%, el 10, el 2%. Ahora, chicos, es rico. Qué difícil este país, tanta cuenta. Pide la prohibición, podría pedir la prohibición de salir del país. Lo dudo. Lo dudás. No, pero además... Seguro. Perdón, pero además, Elegante está a punto de iniciar una gira. Vamos a charlarlo con Alejandro Chipola, con su abogado. Lo tenemos en comunicación. A ver qué tan riesgoso sería esta situación para Elegante. Chipola, ¿cómo te va? Bienvenido a la tarde, hace mucho que no ha hablado. Te extrañábamos casi. Hola, Kari. Saludos para todos. Gracias. Muy bien, contanos, Alejandro. ¿Peligra de verdad la gira de Elian por Europa? No, es ridículo ya. Lo dijo, me parece, el letrado para generar algún tipo de polémica, porque cualquier abogado sabe que es imposible que le den una prohibición por una causa. Primero, que está muy cerca de prescribir. Y segundo, que son delitos ínfimos. Es decir, la pena en expectativa son irrisorias. No habría ninguna causal para semejante estupidez, por así decirlo. Y, Chipola, ¿y ustedes están con ganas de dar por terminado este evento, poner un número, estrecharse la mano y chau, pichu? La verdad es que no. Si no, seguimos a juicio. Yo no tengo inconveniente. Ahí dijo que yo ofrecí 50 mil pesos en una canción y que quería 20 mil dólares. Sí. Yo le puedo ofrecer 20 dólares, pero más de eso no. ¿Pero por qué lo baratea, Chipola? Porque en realidad el hecho no existió, porque el abogado no se está manejando bien, o porque teme que otras personas carancheen, ¿cómo puede pasar con una figura como Legante? No, lo que pasa es que a veces uno trata de cerrar los temas no por una cuestión de inocencia o culpabilidad, sino que lo trata de cerrar porque hay muchas denuncias en proceso, y hay otros hechos que son con penas más altas, por eso uno trata de resolver las cuestiones. Pero también es indignante a veces tener que pagar, por así decirlo, en una cuestión donde nada tuvo que ver Elian. Inclusive las declaraciones mismas. El chico este dice primero que le pegan en la plaza, después que otros testimonios que le pegan a cuatro cuadras. Inclusive no hay un video. Pero todos los escándalos que tuvo Elian, lo que no falta son los videos. Sí, en este caso ni el video. No hay, no hay una prueba, digamos. Y están un poco jugando con eso, Chipola. No hay absolutamente nada. Inclusive si hubiese cantado con Elian, ya que es tan fanático de este chico, o no sé, o salvo que yo capaz que lo desconozco, no sé, y él debe, capaz que el cliente de él es una estrella musical ahora y yo no lo sé. Pero si fuese grabar un tema con Elian, un fanático, un chico que no lo conoce, lo conoce la madre y el padre nada más. Bueno, igual es Alejandro.